Una policía comunitaria y más próxima, orientada a la prevención y a la resolución de conflictos, con un funcionamiento más democrático y transparente, y trabajando en cooperación con otras entidades institucionales y ciudadanas. Esto es lo que busca el nuevo Plan Director de la Policía Municipal de Madrid. El Pleno ha aprobado la creación de una oficina municipal contra el fraude y la corrupción. Tendrá competencias para investigar y comprobar actuaciones sospechosas de personas que trabajen en organismos municipales o en empresas contratadas por el Ayuntamiento. También promoverá la creación de códigos de buenas prácticas y analizará resoluciones judiciales. El Ayuntamiento de Madrid aumenta en 2016 su oferta pública de empleo. Este año serán el doble que en 2015 los puestos creados para personal funcionario y personal laboral. El objetivo es mejorar la calidad de los servicios públicos y para ello se va a fomentar la promoción interna de los trabajadores municipales. La ciudadanía madrileña ha decidido que se reforme la Plaza de España. 27.000 personas han rellenado un cuestionario para explicar cómo quieren que sean los cambios. Los resultados de la consulta servirán para elaborar los criterios de un concurso de ideas que se va a convocar en colaboración con el Colegio de Arquitectos. Después, la ciudadanía podrá volver a votar para elegir el proyecto final.